Un policía mató a un delincuente, estaba él de civil, este hecho ocurrió en Guaymallén. Sí, este efectivo de la policía de Mendoza, de dos disparos, termina con la vida de este motochorro, según el parte policial que se dio a conocer en las últimas horas. Todo sucedió concretamente en la esquina de las calles Holmberg y Acceso Este, como decíamos, del departamento de Guaymallén. Según el primer peritaje, el policía, el efectivo que iba en su auto con el arma reglamentaria, habría sido abordado por dos motochorros, uno de los cuales exhibe un elemento, un caño de color negro, por la ventanilla y bajo amenazas le exige las pertenencias al acompañante del vehículo. Ante esa situación, el oficial inspector realiza cuatro disparos, dos de los cuales hirieron de muerte al delincuente. El otro motochorro se dio a la fuga y se intentó hacer un seguimiento con las cámaras de seguridad para dar con su paradero. El hombre muerto, de 28 años, tenía una serie de antecedentes relacionados con robos, hurtos y amenazas. La Fiscalía de Homicidios investiga el caso tras las declaraciones de víctimas y testigos.